El titular de Hacienda Alejandro Celaya respondió a los calificativos que le gritaron los trabajadores de las alcaldías del país que se concentraron frente a las instalaciones de esa cartera de Estado en el Boulevard de los Héroes para exigirle el pago de los cinco meses que les debe del FODES. Ni yo ni el presidente nos hemos robado los FODES, quienes se robaban los FODES eran los gobiernos anteriores, quienes se robaban los impuestos eran los gobiernos anteriores, pero ni yo ni el presidente nos hemos robado nada, nunca pues, y eso lo verifican ustedes porque no hay ninguna acusación de habernos robado nada. Los que están presos por haberse robado, los que andan huyendo por haber robado son otros, así que, y bueno, y muchos de esos que andan huyendo por haber robado impuestos de los salvadoreños, y muchos de esos que están presos por haber robado impuestos de los salvadoreños, son de los mismos partidos de los alcaldes de ARENA y del FMLN. Ahora me sorprende que nos acusen a nosotros de ladrones, pues, cuando eso no es así. Lo que hay es una crisis, ¿verdad?, en la caja fiscal, nosotros no hemos dicho que no vamos a pagar, claro que les vamos a pagar, pero también cuando tengamos los recursos necesarios, mientras la Asamblea Legislativa nos siga ahogando, pues, para nosotros se nos hace difícil pagar, así como FODES, también pagar proveedores. Con relación a la presentación de una ley de responsabilidad fiscal que determine las metas fiscales para los próximos 10 años, el nivel de la deuda, así como las proyecciones de gastos e ingresos, el ministro informó que, primero, deberán negociarse con la banca internacional antes de presentarla a la Asamblea Legislativa. Claro que van a haber reformas a la ley de responsabilidad fiscal. Nosotros estamos comprometidos con la ley de responsabilidad fiscal. Yo así se lo hice ver al señor Alejandro Werner, el jefe del departamento del hemisferio occidental del FMI. Claro que hay que actualizar las metas, no se pueden seguir con la... O sea, reducir un punto porcentual de la deuda respecto a PID, ¿verdad?, era una de las metas que se tenían en la ley de responsabilidad fiscal anterior. Ahora hay que verificar si tenemos también esa capacidad para los próximos años. O sea, todos los países levantaron sus reglas fiscales, todos, todos. Perú, Colombia, Panamá, Uruguay creo que fue el otro que levantó su regla fiscal. Y todos han dicho que van a volver a la regla fiscal allá por 2022 o 2023. También se refirió a las auditorías que realiza la Corte de Cuentas de la República y señaló que los empleados de esta institución que ejecuta la investigación son los implicados en el caso de la presa hidroeléctrica El Chaparral. Que me parece muy extraño lo que está sucediendo en la Corte de Cuentas. Los dos auditores que dirigen las dos auditorías express que envió la Corte de Cuentas, una por el FODES y otra por el pago de los salarios de los diputados, los dos son las dos personas que están involucradas en limpiar cuatro casos, o cuatro hallazgos, perdón, del caso El Chaparral, con una corrupción de cerca de 700 millones. Hace poco se le embargó a la empresa Astaldi 214 millones. Si ustedes no mal recuerdan, el presidente Daniel Álvarez de CEL presentó ante los medios la resolución del juez en la que determinaba un embargo de 214 millones o 227, no recuerdo exactamente la cifra, pero eran más de 200 millones en embargo a esa empresa. Estos dos auditores que dirigen las auditorías que se le están haciendo al Ministerio de Hacienda están en fase de instrucción en este momento. Más tarde el ministro cambió su traje por una chumpa para llegar a la Fiscalía General de la República y presentar dos avisos de empresas que podrían estar cometiendo el delito de evasión fiscal por unos 280 millones de dólares. Una compañía que se dedica al comercio al pormenor y mayor se está presentando por 130 mil dólares y hay otra empresa que se dedica a prestar servicios de seguridad y se está presentando una presunta evasión de 150 mil dólares, en total son 280 mil dólares. Hay algo que es importante recalcar, este día también íbamos a presentar a dos alcaldías, una de ellas fue a solicitar un plazo para el pago y la otra de ellas pagó el día de ayer. Y cuando yo de hecho en la entrevista matutina en un canal dije que íbamos a presentar cuatro casos, pero a la hora de venir me avisan de tesorería que ya había uno solicitado el pago a plazos y la otra pues que había solicitado pagar el día de ayer y realizó el pago como tal. Alejandro Zelaya informó que este mes se cumple un año de presentar ante el Ministerio Público posibles casos de evasión con el que buscan recuperar esos fondos para invertirlos en programas de beneficio del país. Gerardo Hurtado, Meganoticias 19.